Tranco Largo Sombrero a lugo y barbijo Mate amargo bolso al hombro Oray, ¿quién es Juancito? Es de plantija del tiempo Le arrancan los pensamientos Tan veloces y crinudos Como el pingo de sus sueños ¡Ah, ah, ah, ah! Dijo Juancito Y brilla sus ojos negros Cuando imagina que anda Variando sus ainoviel ¡Ah, ah, ah! Dijo Juancito Y enredado en su recuerdo Monto de un salto en el lobo Su caballo No te espero Un remolino de historia Lo arrancan de su silencio Lo arrancan de su silencio Caballo, campo y misterio Van al galoje del tiempo Cualquier sombra es buen lugar Para ensillar el amargo ¡Ah, ah, 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 ah! Y conversar con la vida Que va pasando a su lado ¡Ah, ah, 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 ah! Dijo Juancito Y brilla en sus ojos negros Cuando imagina que anda Variando sus ainoviel ¡Ah, ah, ah, ah! Dijo Juancito Y enredado en su recuerdo Monto de un salto en el lobo Su caballo No te espero ¡Ah, ah, ah, ah!